Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Kronos, el auto argentino El gran movimiento turístico en nuestro país es intenso por estos meses y ninguna marca quiere desaprovechar semejante flujo de gente para poder exhibir sus modelos más destacados interactuar con los turistas, brindar shows y aprovechar sus stands para realizar test drive, clínicas off-road y diferentes acciones promocionales que sirvan para mostrar lo que viene Así que vamos a repasar algunas de las novedades más destacadas para este 2022 Rena Argentina, por ejemplo, tiene presencia tanto en Villa Carlos Paz como en Pinamar, en el ya conocido UFO Point Allí, la marca del rombo muestra toda su línea de productos recientemente presentadas con Alaskan como estandarte A ella se le suma Duster, Stepway y Sandero En ambos lugares se puede hacer test drive, clínicas de manejo y conseguir todo el merchandising oficial de la marca Por el lado del grupo Stellantis, tanto Fiat como Jeep y Chrysler presentan una novedad por marca en su tradicional stand de Cariló El más esperado para la casa italiana que celebra el liderazgo en ventas del Kronos es el nuevo Fiat Pulse El SUV del segmento B finalmente llegará a la Argentina en el primer trimestre del 2022 Fue desarrollado íntegramente en la región y se trae importantes novedades en materia de diseño, performance, seguridad, tecnología y conectividad Este coche busca convertirse en uno de los SUV más deseados de su categoría Jeep llega con todos sus modelos, pero con la Commander como principal atracción Esta SUV de 7 plazas será presentada dentro de poco en el país posicionándose en el más alto nivel de los coches de la casa estadounidense Por su parte, Ram, referente entre las pick-ups full-size presenta la 1500 Rebel de 395 caballos Stellantis también se hizo presente en Cariló con el resto de sus marcas Citroën, Peugeot y DS La casa del doble Chevron muestra el nuevo C3 la nueva generación de su hatchback compacto que ahora llega con mayor tecnología y equipamiento y con un diseño con una clara impronta SUV que se va a presentar entre marzo y abril de este año Peugeot expone los tres modelos que confirmó para esta temporada Se trata de la pick-up Landtrek el 3008 Hybrid que comparte mecánica con el DS y Tense y el 2008 GT La pick-up se presentará en el último trimestre del 2022 el SUV mediano en el primer semestre y el 2008 en el segundo semestre de este año Por el lado de la casa del óvalo Ford aprovechó el verano para presentar la nueva F-150 híbrida que llega con 436 caballos mucha tecnología y que cuesta más de 10 millones de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!